Como les prometimos la semana pasada, vamos a hablar del LHC. Para aquellos que no sepan lo que es, es el nombre del gran colisionador de hadrones. Hadrones que, entre otras cosas, son protones. ¿En qué consiste el asunto? Pues miren, hace tiempo, cuando se anunció su puesta en marcha, estamos hablando que es un proyecto que data de 1995, con miles de millones de euros gastados en él para hacer la máquina o el experimento mayor que ha hecho la humanidad hasta ahora. Bueno, pues decía que cuando se anunció el año pasado que se iba a poner en marcha, saltaron las alarmas de algunos científicos. Algunos científicos que vaticinaron o que se asustaron pensando en que hacer un experimento de esa índole, al generar tanta energía, podían ocurrir algunas catástrofes. Como por ejemplo, la formación de un agujero negro estable que nos tragará a todos en un ratito. También la formación de materia extraña, supermasiva, y que esa materia extraña supervasiva se volviera tan estable como la ordinaria. La materia oscura lo habrán oído en algún documental. Es decir, está la materia, está la antimateria. Teóricamente, en el espacio más antimateria que materia, pero no es estable, con lo cual no pasa nada. ¿Qué pasaría si la materia extraña, oscura, se hiciera estable? Pues que se tragaría la materia normal. Bien. También la formación de monopolos magnéticos, que esto afecta a la teoría de la relatividad, que podrían causar el decaimiento del protón. Quiere decir que los protones decayeran y también se montara algún protón.